¡Muy buenas a todos y bienvenidos otro día más a mi canal! ¿Qué tal? Soy Mimi y bueno, hoy os traigo otro Pokeanálisis y esta vez es del Pokémon Silveon. Silveon es uno de los nuevos Pokémon de Pokémon X y que es de tipo Hada y tiene las habilidades Gran Encanto y la habilidad Oculta Piel Férrica. Las dos mejores naturalezas que le podemos poner a este Pokémon. Le podemos poner la naturaleza modesta que nos aumentaría el ataque especial y nos bajaría el ataque. Y también le podemos poner la naturaleza serena que nos sube la defensa especial y nos bajaría el ataque. Silveon es un Pokémon que tiene muchísima defensa especial. La mejor naturaleza creo que sería la serena porque nos aumenta mucho la defensa especial. Tiene también mucho ataque especial, tanto defensa especial y ataque especial, pero la mejor naturaleza es la serena para mi punto de vista. Y los mejores ataques para Silveon. Si le ponemos la naturaleza serena, podemos hacer que Silveon haga de tanque y le podemos poner fuerza lunar, sustituto, protección, paz mental y de objeto equipado restos. O si lo preferís podéis ponerle bola sombra, reflejo, fuerza lunar, protección, pero si usáis primero paz mental y luego usáis fuerza lunar, este Pokémon destrozará porque tiene muchísimo ataque especial y paz mental lo que hará es que le aumente el ataque especial y la defensa especial. Y bueno, pues espero que os haya servido de ayuda a este Pokéanálisis del Pokémon Silveon y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!